Miren, desde aquí, mientras estamos tomando el airecito, por allá está el sol también, quiero compartirles una noticia y es que mañana es la apertura del nuevo restaurante Cowboys. Van a ver muchas sorpresas entre ellos, una promoción para su apertura. Mañana es el día oficial en el que abren ese restaurante, así que para mañana 3 de mayo o para el siguiente día 4 de mayo, el All You Can Eat va a estar al 2x1, así que aquí les voy a dejar los requisitos para que ustedes puedan tenerlos en cuenta, llegar y pasársela de lo mejor para los clínicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!